Esperaros un momento, vamos a ver Objetivo motor Objetivos motores, mejor Esto es como una especie de esquina o algo así, porque intercambio de sitio ¡Eh! Aaron, silencio Empezar Bueno, pues chavales, nosotros vamos a jugar ahora a City of Castle, que es un juego muy sencillo muy básico, no hace falta material y bueno, se basa en que ahora todos vamos a hacer un círculo ahí en el medio de la pista y lo vamos a hacer lo más grande posible y uno se lo va a quedar en el centro y ese que está en el centro, pues va a dar una hora, por ejemplo quien tenga zapatillas blancas quien tenga zapatillas blancas en el círculo tiene que intercambiar la posición con otro que también tiene que cambiarse y el del centro intentará también colocarse de manera que uno se va a quedar sin sitio y no va a saber que se va a quedar en el centro Se consigue un punto cuando cambia la posición con alguien se van acumulando y si pasas por el centro pues entonces la puntuación se pierde entero, entero, entero pues venga, pues empezad ya una cosa, solamente una cosa en las indicaciones ponía que pusierais cuatro gráficos es fácil ver que hay tres e incluso pone incluso pone que sin contar la posición inicial venga, vamos venga, rápido, rápido rápido venga, rápido podéis poner dos pósters se pueden poner dos páginas puede tener dos páginas ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! BNP Aquí uno se llama como el nuevoалgo. Sí ... ... sitio casuado. ... ... ... El que sabe la madre Se dice partner Tiene mano de ropa En tesearle a protesto ¿Necesitió rotas? Nobima 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 Se castiga Nicolti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los hombres! ¡Café, café! ¡¿Qué? ¡¿Café, café?! ¡¿Café, café?! ¡Quien vaya a desayunar! El que tenga las zapatillas negras. Los que vayan ahí, gracias. Los que salen de fecha. Los que vayan a las zapatillas negras. El que tenga el cancelo mi objetivo ya me congestionó. El que he descartado, para que te tenga el taxic 남al. La que tenga el cancelo. Y el que va a ser. El de la autopeta. バイos. Eso.... Y su parte, su parte. El de la autopeta. Don, la морesa. El delito... Que tenga las pantalones grises. Ah, sí, me hagan el mejor. ¿Me grabó el rey? Eh, ¿es la suede de la moneta? A ver, ¿qué te pasa yo? Eh, ¿no? Eh, ¿no? ¿Yo? ¿Y la suede de la moneta? ¿La suede de la moneta? Eh, ¿lo que sea moreno? Eh, ¿lo que sea moreno? ¡Vamos! ¡Tamatilla blanca! ¡Vamos, vamos! ¡Parece, ya! ¡Parece! ¡Ajif! 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 ¡Parece! ¡Parece! ¡Ah! ¿No? 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 El que tenga a todas unas, ¿A qué? A todas unas. No. 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 Los que son de Jaén. No. ¿No? 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 Tiene el camiseta azul. ¡Oh! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! ¿A lo que le gusta el fútbol? ¡Baudiós! 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 ...tengo que esta llamada. ¿Habéis? ¡Los que no sean de la península! ¡Habéis! Ahí es un directo. ¡Rubius! Venía el grupo, Rubius. ¡Baudiós! ¡Vuelves! ¡Baudiós! ¡Baudiós! ¡Vamos allá con los ciudadanos, los que sean de Córdoba! ¡Vámonos! ¡Vale!